Hola Willy, ¿cómo estamos? Bella tarde. Hola, hola, hola Nelson. ¿Qué tal? ¿Qué tal chico? ¿Qué hace es Willy? ¿Pero cómo estás? Bienvenido. Bueno, acá estamos. 602. 602, efectivamente. Así es. Una verdadera kermés, mi querido Nelson Castro, lo que está pasando en el mercado en estas horas. Mira, mira, así, mira. Mucho apriete, mucho aprieto. Mucho apriete, Kiki. Además, en los mercados se pactan operaciones a 24 horas, a 48 horas. Y se están pactando operaciones a 48 horas que se tienen que liquidar el próximo lunes. Así que imagínate, Kiki. ¿Pero cómo es eso? Kiki, Kiki. Bueno, primera docena, segunda docena. Exactamente, pleno. Pleno, claro. Una timba, Kiki. Mirá que yo he visto timba, ¿te acordás, Kiki, en los 80? Claro. En la época. La que he visto, pero como la que estoy viendo en esta época, Kiki. Todo era calle La Valle ahí, ya remoliraban todo ahí a ver las pizarras. Sí, ahora es todo electrónico, ahora es más fácil, ahora es con el telefonito, Kiki. La Valle de Florida, la Valle de San Martín, Bartolomé, San Martín, mamita. Mirá, Kiki, que para que te lo diga, Willy, que es alguien que conoce muy, pero muy bien las bambarinas del mercado, mirá lo que debe ser. Hoy el dólar libre cotizaba en torno de 600 pesos más o menos, y por la intervención del gobierno había algunos muchachos que podían comprar a 530. ¡Epa! Imaginate. Mamita. Imaginate la carmes que se compraba. ¿Cómo se compraban a 530 e inmediatamente? A la vuelta de la esquina, 600. Mamita. Otra que plazo fijo uva. Esa industria, esa industria, esa sí que crece. No, muy buena. Es un arbolito VIP. Totalmente. Bueno, el ministro ya está, digamos, con todo esto es una catástrofe total. Paren un poco la mano. Paren un poco la mano. Estuvieron especulando esta semana, estuvieron 40. Sí, sí, de lo lindo. Ahora bajó. Sí, ¿cómo bajó? ¿602 o qué bajó? ¿615 estuvo? Bueno, bajó. Claro, claro. Pero escúcheme. Paren un poco la mano. El lunes baja más cuando confirmemos. ¿Cómo? ¿Usted qué números tiene, ministro? ¿Cómo se ve, ministro? ¿Local empate o visitante? 34. ¿Para qué? ¿34? No digo nada. Epa. 34. Epa. Epa. Y el resto abajo peleando, 20. Usted tiene una comida que le trae suerte. Sí. Canelones. Ah, así vas a decir los ñoquis de la cámpora. No, pero creo que la gente pasa... ¿Otra vez fue canelones lo que comió? Sí, sí, sí. Casi estoy segura. Mamita. Mamita, sí, sí. ¿Va a comer canelones el domingo o panqueque? Depende. No, depende. No, eso de post. ¿Qué deporte? Totalmente, ¿no? Depende. Claro, claro, claro. Mamita, mamita. No, no, y falta mañana todavía. No, claro. Falta mañana. ¿Falta mañana? ¿Y el viernes? ¿Y el viernes? ¿A las 8? Ah, no, mañana. ¿Mañana? 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 Ya no sé ni qué día vivo. Totalmente. No, no, pero los mercados siguen. Los mercados siguen mañana. No, los mercados hablan mañana. No, hablan, esos hablan. Mañana, claro. ¿Y el lunes? ¿El lunes con el índice? Dice inflación a las 4 de la tarde, mamita. Sí, casi te diría que el índice que se va a ver es el del domingo a la noche, más que el del lunes. Sí, 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 mamita, mamita. No festejen anticipadamente. No, ¿cómo festejen? ¿Quién va a festejar acá? Nadie festeja. Dice el pregúntele a Scioli, ¿no? Casi le diría, ministro, que la conclusión del mercado es que salga como salga la elección, el lunes esto es un bolón. No, qué pasa. No, bueno. Medianamente. No, claro, no, mañana vamos a tener un día galería de personajes, no. La vamos piloteando. Totalmente. Mirá lo que es constitución. Sí, totalmente, una alegría. Ahí lo juro. Ministro, usted no tiene nada que ver en esto de la segunda. No, no, de esto se encarga la red también. ¿Cuál es su jurisdicción? No, no, no tengo jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Ahí no tengo ningún tipo de jurisdicción. Quilmes. No, no, la isla, ahí donde está el Ministerio de Seguridad. Ya la isla, claro. Ahí Geliobes. Está muy bueno, me encantó. Está muy bueno, y qué lindo lugar. Esa zona es muy segura. Ahí no pasa nada arriba, no. Qué lindo lugar para tener un ministerio. Qué linda zona. Ahí Geliobes. Se visitan así con los vecinos. Ahí soy. La embajada. Toma la embajada británica. No, tengo miedo que me choré. Hay cada vecino ahí. Mamita, mamita. Algunos que conocemos. Que conocemos, mamita. Están con todo, ¿eh? Estaría lindo conocer sus colchones, ¿no? Bueno, bueno. Lo deben tener todos. Gracias a Dios. Pero su jurisdicción, exactamente, ¿a dónde se extiende? Qué horror. Dos cuadras. Dos cuadras. Me limito a eso. Qué horror. Todo lo otro es... No, no, no. Todo lo otro es territorio que pertenece a... Bueno, tendrá que hacer cargo Kravets. Tendrá que hacer cargo Felipe Miguel. Claro, Kicillof. Kicillof. Bueno, también, por supuesto. Claro. Tendrá que hacer cargo. Claro. Pero usted nada, ¿no? Nada, no. No, no. Tiene un carajo. Usted no tiene nada que ver con nada, ¿no? No, no. Tendrá que hacer un culo si se... ¡Epa! 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 ¿Y el bombo y la vinchita? Totalmente. No, por suerte, por suerte. Sí. Nos ahorramos un cierre de campana. ¡Ah! No había ánimo. No, no, no. La señora con esto se guarda. La señora aprovechó, está guardadísima, ¿no? Le evitaron ir al acto ahí. Sí, sí. Mamita. Y la plata. Mamita. La quema sale ganando de todo. Claro, claro, claro. Realmente. Eso me parece coincidible. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. El silencio ahí. Echemos una cosa. Luis, bueno, tenés todo preparado ya para el domingo. ¿Cómo va a ser la cobertura? Willy, ¿vas a estar el domingo? Sí. Bueno, lo que vos me digas, Luis. Vos sabés que yo soy un soldado. ¿Cómo es la cobertura del equipo? ¿A dónde tenemos que estar acá? No, ni idea. No sé qué idea. Yo sé que voy a estar yo. Luis. Lo importante es que voy a estar yo. ¿Cómo? ¿No el equipo? ¿Cómo? Acá va a estar Nelson, va a estar Marcelo Longobardi. No, pero... No, la programación de Radio Rivadavia forma así. Jorge Pizarro, el domingo, de 6 a 9, de 9. A... 12, Ignacio Orteli. A 11. 11.30. A 11.30. A 11.30. Pasa, pasa, Nacho Orteli. Habría que cortarlo una horita. ¿Vos hacés la programación de Rivadavia? Sí, sí. Ah, mirá vos. No, porque falta la palabra de moda hoy. Orden. Orden, claro. ¿Qué hace falta en esta radio? Claro, claro. Orden. Bueno, bueno. No, no. 9, 11.30, Orteli. Sí. Ignacio, eh. No le digas a Nacho. Ah, no. No, no. 10.30 a 13.30. El chiquito este... Viale, eh. Viale, sí, sí, claro, claro. Son y Viale. 13.30 a 15.30. Nelson. Nosotros. Muy malos. Muy malitos. Nelson. Nelson y equipo. Con un tremendo 15.30 a 18.00. La ratita Morán. Sí, sí. Una rata de albañal. Se te escapó esa vez. Sí, totalmente. Rata inmunda. Animal rastrero. No. Marcelo con todo el equipo. De 18.00 hasta que la vela se arreda. Sí, sí. Marcelo Longobar. Marcelo. Me estaba acordando de la elección de 2017. Sí, sí. Que fue toda la madrugada contando los votos en el conurbano. Sí, claro. ¿Se acuerdan que había como una paridente Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bull? Sí, bueno, las pasó ganó Cristina, las pasó ganó Cristina, después ganó Esteban Bull. Sí, después Esteban Bull. Ahora, escuchemos una cosa. Estuvieron hasta la madrugada contando votos, eh. Luis, vos vas a estar en la nación. A puro speed, sí. El equipazo del cual vos vas a ser parte. El equipazo. Vos vas a ser parte. Vamos con los móviles. Vamos con los móviles. Vos vas a ser... No, no. Luis, presta atención que te está hablando de eso. Vamos con los móviles. No, no. Los protagonistas. Vos sos uno más del equipo. Luis, los protagonistas son los candidatos en domingo. El principal. ¿Cómo? No, tú un equipo muy bueno, donde estás vos con grandes colegas, ¿no es cierto? Todo con... Esa cosa coral es más de telenoche. Sinfónica, no. Ah. Vos no te gusta, pero no. ¿Qué es eso? Nelson, mirá el éxito que está teniendo Nelson en telenoche. Vos un trabajo en equipo. Vos un trabajo en equipo. Por favor, pantalla partida, pero los chiquitos abajo. Ah, vos arriba. Grande. Ah, mirá. ¿Cómo es? Y cuando aparezcan los candidatos también. También. Ah, sí. Ah. ¿Quién puede ser más importante? Señores candidatos, llegó el momento... De hablar conmigo. No, de que la patria los demande. Muy bien. Nosotros, el pueblo, somos más importantes que ustedes. Muy bien, muy bien. Sepan que ustedes son nuestros empleos. Muy bien, muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Estás con todo, Luis. Espectacular. Muy bien, Luis. Bueno, qué bueno, qué bueno. No, no, va a ser interesante. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Muy bueno. Por supuesto, un equipo liderado por mí. Claro, claro. Bueno, Carlos, vamos, vamos, que el fin de semana te viene. Ay, no, sí. Qué buena, qué buena nota. Por suerte yo, el lunes. Claro, con todo. El lunes tengo que hacer un programa extra. Todo esto no me pongo. No sé, pero... Ya la nota la hiciste hoy. Siento, Carlos, que no sé Nelson, pero me mandó una... Me llegó una carta. ¿En serio? De Carlos, un mail. No, una carta, no, un mail. Claro, mamita. Dice, hola, Amelia. ¡Epa! Dice, soy Carlos Pañi. Mira. Quiero compartir con vos un adelanto de mi columna. ¡Epa! Que personalidad. Y después, también me invita a vivir las elecciones con él. Sí. Dice, una elección en la penumbra. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué metamensaje es ese, Carlos? Pero, Carlos, qué insinuante. Quemaste las naves, Carlitos. Qué insinuante. Quería cantarte penumbras. ¡Uh! ¿Cómo se veía? ¿Canta? Sandro, ¿te acordaste? A ver. No. Sí, sí. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación. ¡Ay! ¡Qué completo! Gracias, Carlos. ¡Qué amor! Es tremendo, es tremendo. Carlos es tremendo. Sus labios de rubín, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin habla. ¡Muy bueno! Es espectacular, Carlos es espectacular. Bueno, qué romántico. Y va a tirar datos, me imagino. Yo lo que quiero es que pase datos esa idea. Sí, sí, sí. Fuertes. ¿Te imaginás vos y yo? Pasando datos. Un desastre. En bata los dos, bueno, tomando whisky en 1, 2. Es una imagen medio fuerte, en bata. Bueno. Pero bueno, no, no, pero con datos... ¡Oh, mamita! Viviendo el fragor de la adrenalina. El fragor, con el empate y con... Muy bueno. No hay cosa más periodística que la adrenalina del día de la excepción. Siguiendo el escrutinio. Claro. Muy bueno, muy bueno. Siguiendo las alternativas. De la elección escrutinada. Bueno, igual... Voto a vos. Usted que sea ahí, si usted ve que yo no llego, arranque, porque yo voy a estar acá con Nelson, con Willy. Es cierto que va a ser una noche larga. Larga, una larga noche, sí, señor. Un ratito tenés para mí. Sí, señor. Bueno, listo. Lo vemos. Son diez minutos. Ocho. Cinco minutos. Yo tengo que trabajar acá con Nelson, con Willy. Además, cuidado que el resultado electoral puede ser también. También, ojo, ojo. Sí, sí, sí. Cinco minutos, una duchita y acaba todo. A la vida. No se ponga explícito, ¿ves? Ahí desbarranca. Ahí es bueno. No se ponga explícito. Y lo que debería durar uno en el cuarto oscuro. Ah. Si no hay gente que dice... No, está calculado. Siete minutos, dicen. Como máximo. Es muy bueno. Bueno, gracias a toda la gente que nos escribe. Gracias a Fabián Larroza, que nos manda saludos. A Chepo, desde Corrientes. Que dice, le pregunta... No, este es muy fuerte. A ver, cuidado. Estaba una... Control. No. Epa, epa, cuidado. ¿Cómo están? Resulta que el burro... No, otra vez con el burro. No, no, no. Estamos con el zoológico. Sí, sí. O que el león. Están escuchando. Una pareja estaba haciendo el amor. Epa, epa. Muy fuerte. Todo lo que me mandan. Oye, qué tremendo, qué tremendo. Un abrazo para Tomás Podestá. Bien. Cómo no. Gran amigo. También para Mario Fama, que dice... Por favor, mi público me reclama. Muy bueno. ¿De cuánto? Que no contás uno mío. Vamos a ver. Y bueno. Dice... Una persona que estaba con problemas así, muy agitada, sube cinco pisos. Bien. Llama a la puerta, le abre y dice... Doctor, tengo como mucho asma. ¿Qué me recomienda? Fácil. No fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver los lentes con el asma? Son para que encuentre la casa del doctor, que está ahí abajo. Yo soy el albañil. Lindo. Está, está, está. Está bien. Está bien. Bien, bien, bien. Mi familiar. Mi familiar, sí. Sí, familiar. En un teatro, un hombre se encuentra acostado, ocupando varias butacas con sus piernas y brazos. Al observar su actitud, el acomodador le pregunta con gran ironía. ¿Está cómodo? ¿No quiere que le traiga un sanguchito, un café, una soda? No, boludo, llamá a una ambulancia que me caí del palco. ¡Ah!